Carmen, ¿cómo ves a Gonzalo? Está horrorizado. Oye, pero el chito pesa mucho. Pues no despistes, salga. ¡Ay! ¡Muy bien! Dios, Dios, yo qué. ¿Qué más ha subido los tragos con agua? ¡Dos, Daniela! ¡Oye, la que más ha subido los tragos con agua! ¡Ay, Dios, me duele, me duele, me duele! Gracias, Javi. Ay, Daniela, si cuando tomó el balde eso... Ella no tiene fuerza para nada. ¡Ay, me duele, me duele, me duele! ¡Chiquita! ¡Ah, este lo que estoy! ¡Ay, así lo hace! ¡No me da hasta calor! ¡No, vale! ¡Ya hasta calor! ¡A dónde está! ¡Ah, fuerte! ¿Alguna vez lo has hecho eso, no? ¿Alguna vez lo has hecho? Nunca en mi vida. ¿Primera vez? Primera. ¿Cómo estará mi Gonzalito? Mi Gonzalito, ahí, chiquitito, flaquito. Sus hijos son amigos, Gonzalo y con Javiera son amigos. A ustedes les tocó ir a hacer en puna de oro, yo creo, ¿no? Ellos estaban pagados, desayunan a la cama, todo eso, ¿cierto? Y a ustedes les tocó salir, disfruten esa vida, aprovechen, animen esa vida. Porque aquí, miren, aquí esto es lo que pasa, esta es la realidad. Los hueones, ¿cachai? Los llanos, los taros con agua para la mesa, ¿cachai? Este recluso es conocido dentro de la cárcel como El Loco. Está recluido por un homicidio. Entonces, ¿cuántos años tienes tú y cuántos años? Ayer cumplí 30 años yo, y de los 30 años, por 20 años, presa y 10 años en la calle. ¿Esta última condena fue por...? Por un homicidio. ¿Qué estudiáis tú o algo? Nada. ¿Y por qué no estudiáis, hermano? Sí, se voy a estudiar, pero el próximo año voy a estudiar. Pero es que no lo digáis frente a la cámara, comprometelo con tu familia. No, pero si ya estábamos en eso. ¿Cómo lo volteé con tu mamá? Bien. Bien, en serio, no me estáis... No, más o menos, más o menos, más o menos. Cuando empecé a conversar contigo, primero que me interrumpes, que eso me carga. Y segundo, que siempre me encontráis un pero para todo, siempre me criticáis todo. Y eso no me gusta, porque menos me dan ganas de hacer las cosas. No me gusta tu manera, tu manera de expresarte conmigo, de tratarme. Yo soy así, y soy contigo así, con el papa y con mi amigo. Y no lo voy a cambiar. Aquí, mira, te pido el aire, mirá. Un aire tenso, aquí. Esto de subir el agua, imagínate, son 200 hectáreas en un módulo. 200 hectáreas en un módulo, imagínate. Un macho, así como usted, ya. Un taro en cada mano. Aquí, para allá. Aquí, para allá. Ya que te acuerdas de los terrenos de los cabros. Aquí van a conocer las viejas, un león, un león enjaulado. Aquí, esto, este pasillo donde ustedes se metieron, es de puro un león. Un saludo parece que tiene ganas de vomitar. Sí, sí, igual que yo, por los dolores. No soporta. Ahora, vamos a los cabros, en la forma. Va, 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 va. Ahí, mira, ahí, el baño. Calla yo, no. Aquí vivimos nosotros, mira. Calla yo, nos miran los leones. Enjaulado. ¿Cuánto rato está llegando, tío? Aquí está, seis horas de patio y las demás horas... Encerrado. Encerrado, calla yo, no. Aquí vivimos siempre. ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!